Hola soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like ¡Suscríbete al canal! Y nada menos que como tener la jukebox en Minecraft, porque de hecho ya saben que esto no ha salido en Minecraft, pero pues el día de hoy se los traigo Esto chicos básicamente se ha logrado gracias a un desarrollador, una persona que es super épica, una persona que sabe como modificar para que funcione Y pues nada, hizo que funcionara esta cosa, el caso chicos, desde que pues se los dejo en la descripcion para que se les carguen Es muy sencillo para tener esto chicos, lo que tienen que hacer solamente es irse en la descripcion de este video, dale un 10 a descargar Y ya que se les descargue chicos, lo que van a hacer solamente es irse al suministrador de archivos y tocar los archivos que ustedes tienen Se les van a instalar automáticamente, o sea no tienen que hacer nada, solamente los tocan y se les instalan automáticamente Ya que los hayan instalado automáticamente, solamente se van al mundo que ustedes quieran Ejemplo, les voy a dar un ejemplo chicos para que digan ¡Ah! Es que Android ya no explica Pues ya que hayan hecho esto chicos, lo que tienen que hacer es buscar un mundo que a ustedes les guste Por ejemplo, este, se van aquí y pues le dan a la plumita esta y en la plumita le dan aquí en paquetes de recursos Y aquí selecciona la yuke box chicos, como pueden ver las seleccionan y listo, se les va a poner acá también Como les digo, la verdad yo sé que está súper loco, vamos a poner una por acá chicos para que miren como es que funciona este pedo Igual chicos, también trae sonido y todo el rollo, así que chicos, como les digo, ponemos esto por acá En el inventario de creativo chicos, como pueden ver acá está la yuke box Y por acá tenemos lo que viene siendo todos los, pues básicamente todos los discos y todo ese pedo Así que chicos, vamos a darle, vamos a darle compañero, vamos a poner esta, vamos a poner esta chicos Para darle solamente lo dejan pulsado, iba a decir play, lo ponemos y pues vamos a subir volumen Ok ¿O escuchan? Creo que se deben de estar escuchando En fin chicos, esto, esto, la verdad es que está súper épico, o sea que hagan funcionar estas cosas La verdad es que las músicas, la música de Minecraft en sí a mí no me gusta tanto Porque la verdad es que está un poco escalofriante y la verdad es que no O sea, prefiero, prefiero jugar sin música ni nada Pero como les digo chicos, ya a gustos colores y la verdad es algo bastante épico para que le digas a tu primo Mira, yo sé cómo tener esto y tú no Y pues la verdad es que está súper épico chicos Pero bueno, espero que les haya gustado chicos, ya saben que el link en la descripción Y pues en sí les sirve bastante para alguien que quiera tener una serie ahí de decoración Y todas esas cosas, la verdad es que está súper épico Y chicos, pues básicamente vamos a regresar a tope en el canal Espero que les haya gustado chicos, vamos a tratar de básicamente Que me tengan un montón de likes en este video Chicos, todos los que están viendo este video, dejen su like por favor, háganme ese favor Dejen su like y pues no les cuesta nada Así que chicos, yo me despido, piensen mucho Un besazo a todos y adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video